Desaparecida se encuentra una menor de 15 años de edad, estudiante de especialidad del CAS, quien según manifiesta su padre salió de su casa a clases, pero no llegó a su destino. El padre de la menor se enteró de la situación al finalizar la tarde de este jueves 11 de mayo al pretender recoger a su hija luego de su jornada escolar. La angustia de este padre se manifiesta al expresar que su hija en varias oportunidades habría expresado querer salir del país, teme que esté buscando esta posibilidad. Ella decía que se quería ir del país, que se quería ir del país, que se quería ir de la casa y que se quería ir del país. Sí, eso que tenemos yo, que alguien la haya engañado de otro lado y le haya dicho, no, vengase, que yo la ayudo a pasar a embarcada o algo, y cuando llegue por asiento del tiro me la raten, me la roben. Todas esas cosas han pasado, se las llevan con engaños. Eso es lo que yo tengo miedo, ese es mi temor, que no se es engañar, que no se es engañar, porque ella puede lograr todo lo que ella quiere, pero por el derecho, por las cosas, por el derecho. Yo a ella le dije, mi amor, cuando usted salga del colegio, si usted quiere viajar, listo, yo la apoyo para que esté en otro lado, pero no de esa manera escapándose, si es escapada que está. Y si no, pues no sé qué pensar de verdad. Pero si es así y me está escuchando, decirle que regrese, por favor. 308-54-7478 es el número del teléfono en el que pueden dejar información sobre el paradero de Eileen Alejandra Amado, quien según su padre, al momento de su desaparición, vestía como muestra la fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias!